Me llamo Chris, yo vengo de Hawaii, pero siempre estoy bien Paraguay Cuando yo entro las chicas miran ahí, dame más, dame por detrás Cuando me pregunta cómo te llamas, digo soy Chris, motherfucking house Y así me llamo Hace mucho que voy a Cuerna, hace mucho que cuero el abro de Verna Hace mucho que veo una balacera en la ciudad de la eterna primavera Notifica a Alexa porque muero por regresar a ese muy hermoso lugar Solo me ocuparé de no hacer una travesura, puede que acabe en varias bolsas de basura Claro que está llena de soldados y aparecen a cada rato unos colgados Los emprendedores del U.M. amargados y los presos conmigo están emputados Pero sé que cuando yo reingrese tendré la bienvenida que un amigo merece ¡Aguas! ¡Haca vuelto! ¡Haca con el quinto y el sueldo! Lo menos de mi pasado, seré el lucho De que caer creyendo, traer el patado Ya regresó este hawaiano